Marcelo Tinelli se burló de la apertura del Mundial de Rusia 2018 Marcelo Tinelli es una de las figuras más influyentes de la Argentina, y todo lo que diga o haga causa un efecto Esta vez, el conductor del Bailando por un sueño, hizo una curiosa crítica con humor sobre la apertura del Mundial Rusia 2018 Muchos opinaron en las redes sociales de cómo vieron el comienzo de este gran evento deportivo, luego de la ceremonia de inauguración Hubo cosas buenas y malas, pero la mayoría coincidió que no fue tan impresionante como las anteriores Algunos incluso no les gustó la performance de Robbie Williams en el inicio de la Copa del Mundo, pero lo que le llamó la atención al conductor, fue la poca producción de la fiesta apertura, y usó las redes para dar su opinión Marcelo hizo su aporte como uno de los referentes a la hora de montar espectáculos y al parecer, no gustó mucho de la ceremonia Uno de sus seguidores publicó que consideraba que las aperturas de Soma tenían más producción Enseguida, el conductor se subió a ese tuit y respondió con una carcajada El conductor se subió a ese tuit y respondió con una carcajada